Venía por Entre Ríos, habían autos frenados acá porque hay un cartel de pare en Río Bamba y se cruza una ambulancia entre que todos los otros autos estaban frenados y se cruzó la ambulancia y bueno, apenas alcancé a frenar y le di en la parte de atrás casi vuelca la ambulancia pero pudo tener el control y quedó terminada, casi se metió dentro de la verdulería. ¿No llegó a incrustarse en la verdulería? No, quedó justo arriba de la vereda. Pero bueno, gracias a Dios no hubo heridos. Yo estaba atendiendo, justo había venido una señora y no sé, porque viste la gente por ahí siempre se queda afuera y justo entró la señora, no sé por qué. Entró y cuando entró escuchamos una frenada y cuando miramos por acá se nos acercaba la chata y pegó acá que yo había puesto una hilera de cajones y estaba la mercadería que recién había traído él. Y se la puso acá y por suerte eso contuvo porque capaz que te rompe la pared y te tira todo. Y que no había nadie afuera porque lo mata. Porque cómo venía, aparte que acá tiene un cartel de pares y que nadie lo respeta porque siempre chocan. Ayer chocó una moto con un auto y pasa siempre lo mismo. Estamos acostumbrados a hacer lo que queremos. Vos ponés un semáforo y van a pasar en rojo. Ponés una persona y la pasan por arriba. A la gente no le importa un carajo de nada. Somos todos iguales. Por eso estamos como estamos en este país. Así como viene la carajo de esto.